Este vídeo le guiará en el proceso de instalación y configuración del módulo LNK Wi-Fi. Descargue la última versión de la aplicación móvil Rainbird de la App Store o del Google Play. Sostenga el teléfono junto al programador Rainbird y verifique la intensidad de la señal de la red a la que el módulo Wi-Fi se conectará. Si la señal es débil, es posible que tenga que considerar mover el programador o el router para que estén más cerca o añadir un amplificador de señal Wi-Fi a la red. Inserte el módulo LNK Wi-Fi en el puerto de acceso de su programador Rainbird. La luz en el módulo LNK Wi-Fi debería comenzar a parpadear alternando entre el rojo y el verde. Esto significa que está transmitiendo una señal de punto de acceso. Abra el menú de la conexión Wi-Fi en su smartphone o tablet. Estos valores variarán dependiendo del dispositivo. Debería ver una red llamada Rainbird. Este es el punto de acceso para el módulo LNK Wi-Fi al que va a conectarse. Si no ve el módulo LNK Wi-Fi, hay un par de cosas que debería comprobar. Confirme que el módulo LNK Wi-Fi está totalmente insertado. Confirme que el programador está conectado a la red eléctrica. Compruebe que el módulo LNK Wi-Fi está parpadeando en rojo y verde. Si no parpadea, pulse el botón en la parte frontal del módulo LNK Wi-Fi. Si el módulo LNK Wi-Fi no empieza a parpadear en rojo y verde en 30 segundos, llame a su instalador o al representante local de Rainbird. Una vez que se haya conectado al módulo LNK Wi-Fi, abra la aplicación Rainbird y seleccione Añadir programador en la pantalla principal. La aplicación Rainbird identificará el programador Rainbird y le preguntará si desea cambiar el nombre. Cambie el nombre por uno más intuitivo, como la dirección de la propiedad, y haga clic en Siguiente. Introduzca o confirme el código postal que será utilizado para determinar los ajustes meteorológicos automáticos en base a las previsiones meteorológicas locales. Haga clic en Siguiente. Para mayor seguridad, introduzca la contraseña que se utilizará cada vez que alguien acceda al programador de forma remota. La contraseña debe tener al menos cuatro caracteres. Puede cambiar la contraseña en cualquier momento. A cualquier persona que tuviera acceso se le pedirá que introduzca la nueva contraseña. Haga clic en Siguiente. El último paso en el proceso de configuración es conectar el programador a la red Wi-Fi local. Este paso es opcional, pero hace que el acceso y la actualización del programador sea mucho más fácil. Si se salta este paso, debe estar conectado al punto de acceso Wi-Fi del módulo LNK para acceder al programador. Haga clic en Sí para conectar el programador a una red Wi-Fi local. Introduzca el nombre de la red Wi-Fi o SSID, seguido de la contraseña del Wi-Fi. Los nombres y contraseñas de la red Wi-Fi distinguen a menudo entre mayúsculas y minúsculas. Estas credenciales de inicio de sesión del Wi-Fi se almacenan de forma segura sólo en el módulo LNK Wi-Fi. No son almacenadas en el programador en la aplicación Rainbird o en los servidores de Rainbird. Otro paso opcional es invitar a otros usuarios a acceder a su programador. Introduzca sencillamente su dirección de correo electrónico y clique en Siguiente. Será presentado con un email que estará listo para ser enviado. Este email contiene toda la información necesaria para cargar el programador en la aplicación Rainbird instalada en sus dispositivos. Una vez que el módulo LNK Wi-Fi haya sido conectado con éxito a la red Wi-Fi, la luz en el módulo comenzará a parpadear en verde. Clique en la tarjeta del programador y configure sus programas según necesite. Para más información, mire por favor el vídeo de la aplicación móvil Rainbird. Si tiene problemas para conectar el módulo LNK Wi-Fi, por favor llame a su instalador o al representante local de Rainbird.